Trabajando en mi negocio A las siete de la noche, cuando me enfrentaron ellos Luché por salvar mi vida, si viese un cobarde muero El merengue de la familia Collado, Juan Collado y familia Hay dos famos, a los tiros ellos conmigo Hay dos famos, a los tiros ellos conmigo Nada más soy chiquito, pero no me rindo Nada más soy chiquito, pero no me rindo Ay que rico, para Frankie Guzmán, de parte de Juan Collado ¡Suscríbete al canal! Dijo Juan Collado, el problema no lo busqué Dijo Juan Collado, el problema no lo busqué Tratando de matarme, yo me lo gané Tratando de matarme, yo me lo gané Tócalo Juan Collado, potro Tócalo Juan Collado, potro Tato de matarme, yo me lo gané Y ya me lo gané Tócalo Juan Collado, potro Tato de matarme, yo me lo gané Tato de matarme, yo me lo gané Soy hombre de paz, honrado y trabajador Soy hombre de paz, honrado y trabajador No busco problemas, solamente amor No busco problemas, solamente amor Eso fue lo que me enseñaron mis padres Floro Collado y Gloria Espinal Dijo Juan Collado Están con Dios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!